Mi nombre es Jenny Rogers, soy egresada de diseño gráfico de la Universidad del Pacífico y mi emprendimiento es dedicarme al universo del tatuaje de forma profesional. El interés por los tatuajes en realidad surge cuando yo era bien chica, tenía como 13 años más o menos 12. Siempre me gustaron mucho las artes, por lo que consideré que el diseño gráfico podía ser una buena herramienta como para nutrir esos aspectos sin estudiar específicamente arte que acotaba muchísimo el espectro. Cuando yo tomé la decisión, mi exnovio me compra mi primera máquina de tatuar. Me llama un colega y me dice, Jenny, me reencontré con un ex compañero de la universidad, que es Georgie, que es dueño de Amor Real y está buscando un aprendiz. Y con él empecé a aprender, él me enseñó todo lo que yo sé en cuanto a tatuaje. Fíjate que este tiempo de emprendimiento ha sido súper bonito. Él es una de las mejores experiencias. Al principio uno se asusta mucho porque en el fondo vas a la vida, a la boca del león solo. Después te vas encontrando con que así como tú tienes el valor de tirarte a la piscina, como que la piscina te responde bien del otro lado. La creatividad en el fondo no es la inspiración divina, sino que es la habilidad de juntar peras con manzana en la cabeza y poder generar una cosa nueva. Y eso se aprende y se educa y se entrena. Y la universidad, yo creo que en general, en todos los ramos, todos los profes buscan en el fondo ese mismo objetivo. La experiencia universitaria fue para mí familiar y un espacio en el universo de profesores y funcionarios súper cercano. Lo más importante es motivarse a ser creativo y a generar nichos nuevos. A emprender no solamente para ser feliz uno, como para poder explotar la persona que uno es y lo que lleva dentro, su propio acervo creatividad y todo, sino que también ser un aporte a la sociedad y al país en el que estamos viviendo.